Música Muy cerca está la venida de mi Cristo en Salvador Cuando venga por silencia que con su sangre compró Querido hermano te invito a que hablemos del Señor A aquellos que van perdidos sin esperanza y sin vigor Vengan amigos queridos, el Señor los que amó Entiendan ya es la venida de mi Cristo en Salvador No dejes pasar el tiempo, acepta mi buen Señor Él quiere que te estimas con todo tu corazón La Biblia tiene un mensaje que mi Cristo nos dejó Para todos los cristianos que vivimos en su amor Hablemos a todo el mundo del inmenso amor de Dios Anunciamos a la gente las palabras del Señor Vengan amigos queridos, el Señor los que amó Empieza ya es la venida de mi Cristo en Salvador El Señor los que amó El Señor los que amó Acepta mi buen Señor Él quiere que te estimas con todo tu corazón No alcanzo a comprender El inmenso amor de Dios 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 Que al mirarme perecer A rescatarme de Dios A rescatarme de ser Dios El inmenso amor de 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 Dios Que del cielo descendió Que del cielo descendió Padeció en una cruz como un hombre pecador, padeció en una cruz, mi lugar erotó, ahora sí le soy fiel, una corona me espera, en su preciosa mansión. Yo le hablo al pecador, del inmenso amor de Dios, yo le digo que el Señor, va a juzgar al pecador, porque existe la embalanza, la justicia y el amor, y conforme a la justicia, y conforme a la justicia, va a juzgar al pecador. Oh que grande amor de Dios, que del cielo descendió, padeció en una cruz, como un hombre pecador, padeció en una cruz, mi lugar erotó, ahora sí le soy fiel, una corona me espera, en su preciosa mansión. Tu gozo siente mi alma, por esta oportunidad, de brindarnos Dios la vida, y ver otro año más, este año ha terminado, y comienza otro ya, y damos a Dios ayuda, para poder caminar. Gracias Señor, muchas gracias Señor, muchos quedaron, en el camino, pero gracias a ti, que me diste tu ayuda, para poder caminar. Este año que ha pasado, un año de bendición, Dios es el reino de los cielos, pues el reino de los cielos, muchas veces te arrebató, también hubo tristeza, y también hubo dolor, pero en todo lo que vino, Dios siempre nos ayudó. Gracias Señor, gracias Señor, por habernos guardado, en tus gracias Señor, muchos quedaron, en el camino, pero gracias a ti, que me diste tu ayuda, para poder caminar. Pero gracias a ti, que me diste tu ayuda, para poder caminar. Las filosofias humanas Dicen no hay resurrección Después de morir no hay vida, ellos dicen sin temor Cada Biblia nos informa, que es la palabra de Dios Que muchos de los que duermen, ellos resucitarán Unos para vida eterna, y otros para confusión Los maravillenses sobre este siglo de hoy Porque ven ahora cuando todos resucitarán Los que hicieron bien saldrán y tendrán gran bendición Los que hicieron mal saldrán a la gran condenación Amigo que estás oyendo este canto el día de hoy No despeces el regalo que Dios da el pecador Cristo quiere perdonarte, no desprecies más tu voz Después de haber aceptado el mensaje del Señor Serás bien aventurado en la gran resurrección Los maravillenses sobre este siglo de hoy Porque ven ahora cuando todos resucitarán Los que hicieron bien saldrán y tendrán gran bendición Los que hicieron mal saldrán a la gran condenación Los que hicieron mal saldrán oír en la gran步 ... Yo... Por el mundo, llevando el Evangelio, para las almas que están en error, quiero que sepan cómo pueden salvarse, de un juicio horrendo que es para el pecador. Y en aquel día la tierra pasará, con gran estruendo destruida será, los elementos ardiendo como estofar, serán desechos por la ira de Jehová. Quieres llegar con Cristo a la gloria, quieres entrar con él a su mansión, si arrepentido tú vienes a sus plantas, ese gran día tendrá la salvación, y en aquel día la tierra pasará, con gran estruendo destruida será, los elementos ardiendo como estofar, serán desechos por la ira de Jehová. Si te bautizas en el nombre de Cristo, y si le sirves con todo el corazón, reirás al cielo con el Cristo de gloria, y para siempre te harás en su mansión. Si en aquel día la tierra pasará, con gran estruendo destruida será, los elementos ardiendo como estofar, serán desechos por la ira de Jehová. Si has escuchado alguna vez algún mensaje del Señor, que ha sentido en tu corazón, que ha sentido en tu corazón esas caricias del Señor, es que mi Cristo querarte, es su grande bendición. No dejes tú que este mundo, te enrede en su perdición, pídele a Cristo su ayuda, con todo tu corazón. Dile Señor no me dejes, cual pedro a ti clamo yo, sálvame oh Dios que en fresno, sálvame oh Dios por favor. Música 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 Y yo, la guardo aquí en mi corazón, para así poder vivir. Y ahora, también tu voz puedo escuchar, que al mundo yo la puedo dar, porque tú estás en mí. Y ahora, también tu voz puedo escuchar, que al mundo yo la puedo dar, porque tú estás en mí. Gracias.